Tenga en cuenta que la legislación en los capítulos 25-27 fue dada a Moisés en el monte de Sinaí y no dentro del tabernáculo. Versículos 1 a 7. Cada séptimo año debía observarse como reposo. La tierra tenía que descansar sin cultivarse. La comida para el pueblo sería provista de la siega de lo que creciere en esa tierra, en ese periodo. Versos 8 a 17. Cada año 50 también había reposo, conocido como el año de jubileo. Serían liberados los esclavos, la tierra quedaría en reposo y sería devuelta al dueño original. Versos 18 a 22. Con respecto al séptimo año, ¿cómo habría suficiente alimento para ese año y el siguiente? Bueno, Dios les prometió que si eran obedientes, Él les daría suficiente cosecha durante el sexto año para que durase tres años. Versos 23 a 28. La tierra se podía vender, pero no a perpetuidad, porque Jehová era el dueño. Había tres maneras de devolverla al dueño judío original. Número 1. El pariente más cercano la podía volver a comprar para devolverla al dueño original. 2. Si el dueño original recuperara su solvencia económica, la podía rescatar, pagando al comprador los años que quedaran para el año del jubileo. 3. La tierra automáticamente volvería al dueño original en el año del jubileo. Versículos 35 a 38. Si un israelita estuviera endeudado y empobreciere, sus acreedores judíos no deberían oprimirlo, no deberían cobrarle usura, intereses sobre el dinero, ni exigir alimento adicional por los víveres que le prestaron. Versículos 39 a 46. Si un israelita empobrecido se vendiera a un acreedor judío por no poder pagar su deuda, no debía ser tratado como esclavo, sino como criado y ser liberado en el año del jubileo, si fuera antes de sus seis años de servicio. Todo esto, amigos, deja claro que los israelitas y sus tierras pertenecían a Jehová y que Jehová debía ser reconocido como el dueño legítimo de todos. Ni el pueblo de Dios ni la tierra de Dios podían ser vendidos permanentemente. Tú y yo somos propiedades de Dios, nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilla! Que el Señor te bendiga.